sabor en primera clase así somos nosotros el show de nelson y que acaba de iniciar hoy sí señores hoy sí estamos listo el reloj mi reloj las 12 del mediodía para conectar con todos ustedes a través de telunión canal 16 se me fue la olla los otros días yo veo mucho hay más amor en estos días amor muchísimo amor lo que no hay dinero bueno pero por lo menos esto no combina sí dice que el amor lo inventó un pobre para poder tener a una mujer sin tener que hacer inversiones pero hay muchas cosas que se pueden hacer hay muchas cosas que se pueden hacer que se puede hacer sin hacer grandes inversiones lo primero lo primero que yo me tope en las redes sociales fue que atención de que mujer dominicana el hombre no te lleva a andar no que no te lleve a cenar el 20 el 14 de febrero porque tú no pasas hambre regálale un carro no por favor por favor y es que el detalle está en que a la mujer el hombre les regala un iphone x le regala un carro y la mujer les regala calzoncillos y medias no lo que pasa es que mira que es lo que sucede en este caso los regalos de los hombres siempre son un poco más tedioso por ejemplo que en este caso te voy a mencionar son muy simples exacto por eso es más fácil una cartera una media excelente ahora la mujer siempre lo tienes que agradar no es que tú le compres un carro de último modelo en un teléfono modelo son cosas tuya pero como que no sé como que es más fácil no sé yo creo que yo creo que es una cuestión también de compenetrarse conocer un poco y si tú tienes el plan de hacer un regalo como claro penetrarse es muy exacto sí también entonces si tú tienes el plan toda la parte final de la palabra tranquilo entonces si tú tienes el plan todo lo que tienes que organizarte a tiempo y verificar qué es lo que le gusta porque se supone que si tú tienes una pareja tú tienes que saber que lo que le gusta ahora también se supone que si no se puede regalar en un momento ambas personas también deben entenderlo y no necesariamente no tiene que ser tan obligatorio pero sí yo creo que se pueden hacer hacer planificaciones y hacer algo interesante algo bonito porque por ejemplo un un buen regalo o por decir un buen disfrute mejor dicho en san valentín es hasta irse de un hotel entre los dos se coordina y se organiza el gallo de oro tiempo organizado se puede el hotel tiene que especificar marca tiene que especificar cadena hotelera que tenga que ver con constanza jarabacoa o costa rica pero entre entre los dos coordinamos y decimos mira para el fin de semana cerca del 14 de febrero en vez de la mitad y no vamos y ya y es un regalo mutuo y un disfrute y una compenetración mira han dañado un poco la situación yo sé que alex acá está pensando que le va a regalar a su esposa alex sigue mentirando sigue pensando yo sé que tú lo puedes lograr pero por ejemplo hoy en día sé tú han puesto san valentín o mejor dicho los últimos años lo han puesto muy monetario o si tú no regalas si tú no regalas algo para publicar en las redes sociales no me lo des o sea yo tengo que tener un peluche grande yo tengo que tener el último teléfono yo tengo que mostrarle que me compraron un carro un aparte señores un negocio se trata mejor yo prefiero que no me des nadie que me des amor que me cuides que me respete es que me va porque de nada vale que mi pareja esté por ahí con otra o no me respete o que por ejemplo no valorar a la relación y me dedique me regalo una gispeta el problema es también es cierto es decir que las redes sociales han influenciado a que todo sea material ahora él para los cumpleaños para san valentín el lujo de las mujeres es subir el regalo que le hizo su pareja o el o el queridito también por el estilo yo me puedo dar el lujo de decir que soy una persona allí está pero bien me gusta sorprender a mi pareja importante de verdad que sí pero qué sucede que en algún momento uno enamorado viene y regalaba y lo que recibía de ella para acá no era lo que uno que no pero pero tiene que regalar con simplemente con la intención del regalo que yo creo que voy a recibir lo que hay que ser hay que ser tres años recibiendo cartas hay que ser hay que ser equilibrado y es lo que decía ahorita es lo que decía ahorita también una planificación porque el 14 de febrero se sabe cuándo va a llegar si usted tiene ese plan sino bueno ahora el amor se supone el amor se supone que no es material el amor se supone que no es material ni es fecha ni es 14 de febrero el amor como como decía dani debe ser real sobre todas las cosas corintios corintios 13 capítulo 3 el amor que el 14 de febrero debe es un día de realidad monetario que es un día por eso es porque ahora cuando llega la discusión entre la pareja tú no me dice nada el 14 de febrero hay que tener cuidado también es el cuchicheo vienen las amigas sobre las famosas flores el famoso desayuno personalizado las flores de colores que cuestan bastante no me regalen tazas con un spray ahora tú sabes quiénes guisan muchísimo después del 14 de febrero los abogados claro que sí antes y después felicidades a todos los abogados en su día sobre todo ese día tan especial en el cual usted puede unificar familias y también separar que hoy que hoy es día del abogado yo lo sé yo lo sé para partir de es que el abogado siempre tendrá su día no solamente es el de hoy nosotros contamos que para todos con nosotros para todos tienes que tener un abogado ahí para cualquier inconveniente por eso usted debe manifestar respeto ante todas estas personas que se han dedicado a estudiar la abogacía señores porque lleva una responsabilidad de sus hombros que usted no se imagina y por eso nosotros hoy queremos dedicarle este día a todos los abogados y también a los aspirantes de nosotros tenemos muchos amigos abogados a cada rato pero felicidades a ella y a todos los abogados que colaboran con este espacio que día a día vienen aquí que nos dan información que nos resguardan también felicitaciones a todos los abogados a todos los buenos abogados a los que son malos abogados a los que son delincuentes no lo felicitamos necesitamos a los buenos abogados también que raro raro nuestro hermano y de hiraldo también como siempre producción tiene algo para demostrarnos pero claro que sí hoy se celebra en república dominicana el día del abogado bajo el decreto número 60 guión 86 el 24 de enero del año 1986 que declara el 3 de febrero de cada año como día nacional del profesional de derecho esta fecha también fue promulgada la ley número 91 y 83 que cree el colegio de abogados de la república dominicana abogado es aquella persona que ejerce profesionalmente la defensa jurídica de una de las partes en juicio así como los procesos judiciales y administrativos ocasionados o sufridos por ella así como también ofrece consejos en materias jurídicas en la mayoría de los ordenamientos de los diversos países para el ejercicio de esta profesión se requieren estudios universitarios en derecho hoy celebramos el día nacional del abogado equipo de producción por esas palabras en honor a nuestros queridos abogados nosotros ahora mismo iremos a una breve pausa comercial pero tras esta continuaremos con nuestro desarrollo show de nelson sabor en primera clase ya lo sabes